Dos motociclistas perdieron la vida en un choque sobre la Ruta 11. En la noche del sábado 31 de octubre, se produjo un choque entre dos motos y una camioneta Fiat a la altura del kilómetro 429 y medio de la Ruta 11, entre Mar Azul, partido de Villa Gesell y el partido de Mar Chiquita. La policía vial de Pinamar informó que los motociclistas se dirigían hacia Mar del Plata, cuando se encontraron de frente con la camioneta, que por causas que son materia de investigación, se cruzó de carril. Como resultado del choque, los conductores de las motos, oriundos de Mar del Plata y Santa Clara del Mar, perdieron la vida, en tanto que quienes iban en la camioneta Fiat Doblo, residentes del partido de Pinamar, quedaron atrapados en el rodado hasta que fueron liberados por los bomberos voluntarios de Villa Gesell y pudieron ser llevados al hospital con heridas leves. Las víctimas fatales, quienes se presumen volvían de un encuentro de motos realizado en Las Toninas, fueron llevados a la morgue de Pinamar. En la causa interviene la Fiscalía General Madriaga a cargo del Dr. Mercury, quien inició una investigación bajo la carátula de doble homicidio culposo.